Hola, soy Liliana Zamora del Río, compositora mexicana. Quiero invitarlos a escuchar mi obra para cuarteto de guitarras, La llegada de Ateris. Esta obra será estrenada por el Ensamble Atemporánea en el Festival de Mujeres en la Música Nueva de Bogotá, Colombia. Estoy súper emocionada con este estreno, espero puedan escuchar la obra. Y también quiero invitarlos a que sigan muy de cerca todo lo que habrá en este festival. También quiero aprovechar y contarles un poco más acerca de esta pieza. Está inspirada en la historia de una persona que sueña, que es visitada por una serpiente. Esta serpiente trae consigo un regalo, que es un cambio de piel. Si quieren conocer un poco más acerca de mi música, pueden buscarme en la página de soundcloud.com como Liliana Z del Río. Gracias. 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 Gracias.